El ex aspirante a la gobernatura de Morelos y hoy diputado local por el PRD, Fidel de Médicis Hidalgo, siendo un viejo lobo de mar, se vio como novato y como bebé, tras el cuestionamiento de que desapareció la información que vincula a cuatro alcaldes, tres del PRI, quienes al parecer recibían 40 mil pesos de la delincuencia organizada y no tener la PGR, aseguró el secretario general del PAN, Liborio Román Cruz Mejía, quien explicó que el ejército la clasifica y la utiliza para la investigación que ellos realizan contra el narco. Indicó que el legislador olvidó o hizo ver que desconoce el procedimiento que utiliza la milicia de clasificar la información a cuenta gotas y, por tanto, dijo, es increíble que el legislador sea protagónico y actúe así, al insistir en que las fuerzas castrenses no están obligados a otorgar toda la información que obtienen sobre el narcotráfico al público. Liborio Román puntualizó que hizo alguna información generalizada del asunto y la particular se la reserva para hacer una investigación a fondo y eso ha sido parte fundamental de cómo han caído grandes capos del narcotráfico en México. Sería irrisorio decir de dónde viven los delincuentes y cómo se mueven. El dirigente panista en la entidad del Blanquiazul también criticó a los PRIistas, quienes salieron buenos para exigir resultados, pero pésimos para contribuir en las investigaciones en términos del combate a la impunidad, ya que agregó de forma tajante e inmediata defendieron a los municipios de su partido, en los que aparecieron sus nombres en las narcolistas, sin mostrar mesura ni disposición para que las autoridades federales vayan a fondo en esta y todas las investigaciones, en donde pueda existir la probable vinculación de funcionarios con la delincuencia organizada. El secretario del PAN precisó que esa actitud es solo muestra de la incongruente postura que el PRI ha asumido, la de la crítica intolerante, sin proponer acciones que respalden las estrategias que ha emprendido el gobierno federal y que buscan proteger a los mexicanos de las garras de la delincuencia organizada. Con información de la redacción, para Noticieros El Regional informó Marcos García.